Los Mochis, Sinaloa, el historiador fortense Humberto Ruiz Sánchez expuso el tema, vida, pasión y muerte sin fin de la revista Crónicas del Zuaque, de la cual es su editor. Los comentarios estuvieron a cargo del cronista José Armando Infante Fierro, quien exaltó la labor de investigación que realiza Don Humberto que, por más de 26 años, ha publicado esta revista con enfoque histórico exponiéndose a contraer alguna enfermedad al hurgar en antiguos archivos históricos y parroquiales y haciendo investigaciones de campo en lugares de interés histórico y cultural de los que ha registrado datos de acontecimientos, nombres y fechas que nunca se han publicado en libros. Lee también, Chicago, el musical dará la gran sorpresa al público Armando Infante, Humberto Ruiz y Simón Varela en la presentación de conferencista. Foto, cortesía también se mostraron encuadernados y empastados de las primeras ediciones de la revista, la cual se publicó en septiembre de 1991, hasta el último número, 260, de septiembre del 2017. Lee también, grandiosas voces operísticas mochitenses, en concierto revista de consulta Humberto Ruiz expuso las dificultades y vicisitudes que ha enfrentado para realizar las investigaciones y publicaciones de la revista. También se resaltó la importancia que ésta tiene como extraordinaria fuente de consulta. En ese compendio de historia regional se han tratado temas de gran interés, de cómo obtuvo datos de los archivos parroquiales de El Fuerte en los que existen libros desde 1780, cuyas páginas revelan la actuación relevante de don Francisco Orranti el Arragoite como obispo y gobernador de la Mitra con residencia en El Fuerte, abarcando territorios de Sonora y Sinaloa. Ahí se describe la vida y obra de Francisco Camilo Orrantia como el gran patriarca de la región norte de Sinaloa, personaje que fuera hijo del citado obispo, la azarosa vida del Graal. Plácido Vega y Daza, como precursor y defensor de las leyes de reforma, proclamadas por el presidente Benito Juárez, así como el trágico episodio del Graal. Antonio Rosales al querer tomar la Plaza de Álamos, Sonora a favor de la causa liberal, el público se muestra atento por la relevancia que tiene para la historia regional esta revista. Foto, cortesía e investigación en 1997, Humberto Ruiz entrevistó a Stanislao Briones, un testigo presencial que de niño, vio el fusilamiento de Felipe Bachomo, registró a los 15 gobernadores salidos de El Fuerte entre 1852 a 1950, hurgando los archivos parroquiales de templos histórico. ¡Suscríbete al canal!